Dios salve al rey La reina de Inglaterra ha muerto después de más de 70 años en el trono, dando fin al reinado más largo en la historia británica, y provocando la ascensión al trono del nuevo rey Carlos III. La reina Isabel II vivió 96 años, y la realidad es que la longevidad de los miembros de la monarquía británica no es nueva. Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II, falleció cuando apenas le faltaban unos meses para cumplir los 100 años, y la madre de la monarca reina vivió 102 años. Isabel II llegó al trono tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, el 6 de febrero de 1952, cuando solo tenía 25 años. Fue coronada en junio del año siguiente, en la primera coronación televisada de la historia, marcando un nuevo mundo en el que la vida de la realeza iba a ser cada vez más seguida por los medios de comunicación. Desde su coronación, la reina Isabel II ha vivido episodios clave en la historia del mundo, como la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la Guerra de Irak o el auge del terrorismo islamista. Y la extrema longevidad del reinado de la reina Isabel II ha postergado durante décadas el acceso al poder del sucesor del trono, el príncipe Carlos, que hoy en día es el nuevo rey Carlos III, heredando una enorme cantidad de fortuna, y convirtiéndose en el nuevo patriarca de la familia más rica de la tierra, una organización que ellos mismos llaman la firma. Durante muchos años, los activos de la familia real han sido todo un misterio escondido detrás de leyes diseñadas para proteger su verdadero valor. Pero recientemente, un gran número de medios de comunicación han ayudado a revelar un nivel de riqueza que realmente llega a ser casi incalculable. Legalmente, la reina Isabel II poseía más cantidad de tierra en el mundo que cualquier otra persona, incluidos los terrenos que la mayoría de la gente pensaba que eran suyos. De acuerdo con statistics, la riqueza personal de la reina Isabel se estimaba en alrededor de 500 billones de dólares, pero esta cifra realmente es inexacta, ya que por ley ella ganó mucho más que eso. En el Reino Unido, el monarca posee la propiedad de la corona, que es más de 100.000 kilómetros cuadrados en todo el reino, lo que representa el 50% del territorio nacional. Pero esto tampoco es tan exacto, ya que en realidad la reina poseía el interés superior en todas las tierras de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Y esto quiere decir que por ley ella es la dueña de todo el territorio, y todos los propietarios de tierras en el Reino Unido en realidad solo le están arrendando sus tierras a la reina. Y esta autoridad suprema sobre todas las tierras no es exclusiva del Reino Unido, ya que también técnicamente posee las tierras de la corona en los otros 15 países que conforman la Commonwealth, como Nueva Zelanda, Bahamas, Australia, Jamaica y Canadá, representando un sexto de toda la tierra que existe en el planeta, incluida la mitad de la Antártida, y todos esos terrenos, por así decirlo, fueron transferidos a su sucesor, el rey Carlos III, que hoy por hoy es el mayor propietario de tierras en todo el mundo. Pero más allá de tierra y poder, el nuevo rey ahora también posee la colección real, de más de medio millón de obras, incluidas más de 7.000 pinturas antiguas, convirtiéndose en la colección privada más grande del mundo, valorada en más de 11.500 millones de dólares. Asimismo, con su ascensión al poder, Carlos heredó poderes increíbles, como ser completamente inmune al enjuiciamiento por cualquier delito, tampoco necesita un pasaporte para viajar, y también está legalmente exento de pagar cualquier tipo de impuestos. Y no es posible que las autoridades soliciten información privada de sus bienes, por lo que así su riqueza se mantiene casi totalmente secreta. Según The Guardian, el secreto de sus bienes es una tradición que comenzó en la década de los 70, después de que supuestamente la reina bloqueara con éxito las leyes que le obligaban a revelar todo lo que poseía, algo que los medios de comunicación descubrieron en documentos con fechas de noviembre de 1973. Sin embargo, como era de esperarse, esta acusación fue negada por la familia real, aunque siendo sinceros, sí suena a que fue real. Si viajamos un poco en el tiempo, a principios del siglo pasado, el padre de la reina Isabel, el rey Jorge VI, comenzó a referirse a la familia real como la firma, un título que aparentemente la familia todavía adopta. Y de acuerdo con Forbes, la firma se ha estructurado como un negocio de mil años de antigüedad. Hoy en día los miembros de esta empresa son el rey Carlos, su esposa Camila, el príncipe Guillermo, su esposa Kate, así como dos de los hijos de la reina Isabel, la princesa Ana y el príncipe Eduardo, incluida su esposa Sophie. Y un oscuro hecho es que el príncipe Andrés, otro de los hijos de la reina, también fue parte de la firma. Pero después de acusaciones serias que lo involucraban con Jeffrey Epstein, la reina Isabel lo despojó de la mayoría de sus honores reales, incluido su puesto en la firma, una firma que solo representa una parte de la riqueza real. Sumado a todo esto, el rey Carlos pasó más de medio siglo convirtiendo su patrimonio real en una cartera de miles de millones de dólares y uno de los ingresos más lucrativos en el negocio de la familia real. Mientras que su madre delegó en gran medida la responsabilidad de su cartera, Carlos estuvo mucho más involucrado en el desarrollo de la propiedad privada, conocida como el ducado de Cornuales. Y durante la última década reunió un gran equipo de gerentes profesionales que aumentaron el valor y las ganancias de su cartera en aproximadamente un 50%. Hoy en día, el ducado de Cornuales es propietario del histórico campo de cricket conocido como The Wall, exuberantes tierras de cultivo en el sur de Inglaterra, propiedades vacacionales junto al mar, oficinas en Londres y el depósito de un supermercado suburbano. Asimismo, la cartera de bienes raíces de alrededor de 52 mil hectáreas es casi del tamaño de Chicago y genera millones de dólares al año en ingresos por alquiler. Las tenencias del conglomerado están valoradas en aproximadamente 1.400 millones de dólares, en comparación con los 949 millones de dólares de la cartera privada de la difunta reina. Datos financieros que obviamente están maquillados con muchísimo secreto. Como rey, Carlos se encargará de la cartera de su madre y heredará una parte de esta fortuna personal incalculable. Y otro de los beneficios de la corona es que mientras que los ciudadanos británicos normalmente pagan alrededor del 40% de impuestos a la herencia, el rey Carlos está exento de este impuesto y pasará el control del ducado a su hijo mayor Guillermo para que lo siga desarrollando sin tener que pagar impuestos corporativos. El crecimiento de las arcas de la familia real y la riqueza personal del rey Carlos durante la última década se produjo en un momento en el que el Reino Unido enfrentaba profundos recortes presupuestarios de austeridad. Los niveles de pobreza se dispararon y el uso de bancos de alimentos casi se duplicó. Durante mucho tiempo, su estilo de vida pala ciega y su gusto por el polo ha alimentado las acusaciones de que no está en contacto con la gente común y en ocasiones ha sido el símbolo involuntario de esta desconexión, como cuando su limusina fue asaltada por estudiantes que protestaban por el aumento de la matrícula en 2010 o cuando se subió a un trono dorado con sus galas reales este año para prometer ayuda a las familias en apuros. Su ascenso al trono se produce mientras el país sufre una crisis de costo de vida, que se espera que empeore aún más la pobreza. Y al ser una figura más divisiva que su madre, es probable que el rey Carlos impulse los reclamos de quienes cuestionan la relevancia de la familia real en un momento de dificultades públicas. Laura Clancy, la autora del libro Dirigir la Empresa Familiar, Cómo la monarquía gestiona su imagen y nuestro dinero, dijo que el rey Carlos transformó las cuentas reales que en algún momento fueron sedentarias. El ducado se ha estado comercializando constantemente durante las últimas décadas. Se maneja como un negocio comercial, con un director ejecutivo y más de 150 empleados, y lo que solía considerarse como un montón de tierras de la nobleza terrateniente, ahora funciona como una corporación. Una corporación que en el 2017, gracias a la filtración de documentos financieros conocida como Paradise Papers, reveló que el patrimonio del ducado de Carlos había invertido millones en empresas en paraísos fiscales, incluida una compañía registrada en las Bermudas, que fue dirigida por uno de sus mejores amigos. Por lo que con el pasar del tiempo, siempre se encuentran más propiedades de esta familia real. Y si nos vamos a gastos algo ridículos por la muerte de la reina, en los próximos días se debe de cambiar la moneda del país por imágenes del nuevo rey, así como los pasaportes nacionales, uniformes militares y sellos postales, causando un costo para el pueblo británico de miles de millones de dólares. Inversionistas que opinan acerca de la riqueza de la familia real. ¿Conocían todos estos datos? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.